La organización Antorcha Campesina anunció para este domingo 6 de noviembre una concentración masiva de 20 mil militantes en la región de la costa en el marco de su 35 aniversario de su creación. Misael Carmona Juárez informó que este evento consiste en abordar y discutir temas de impacto social que beneficien a las comunidades en donde esta organización tiene presencia. Y es debido a que el día 6 de noviembre, este domingo, a las 9 de la mañana, nuestro movimiento antorchista tiene programado un evento en la región de la costa. Tenemos una magna concentración de 20 mil antorchistas y se trata de reunir a los antorchistas de la región de la costa, desde Pinotepa Nacional hasta la zona de Huatulco, que es donde tenemos presencia de gente organizada y que estos compañeros han sido beneficiados gracias al trabajo organizativo en diferentes obras, beneficios dentro de la región que nosotros hemos logrado gestionar ante las dependencias municipales, estatales y federales. Aseguró que este encuentro masivo se ha logrado gracias al gran número de personas que se afilian cada año al movimiento con el fin de buscar solución a sus demandas sociales. Debido a que se cumplen 35 años de la organización en la región de la costa, porque inició el trabajo en el año de 1981, esto ha sido motivo de que efectivamente realicemos esta concentración, donde va a venir el secretario general del movimiento antorchista a nivel nacional, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Asimismo, el activista dijo que a este evento asistirá el dirigente nacional y fundador de antorcha campesina, Aquiles Córdoba Morán, en la unidad deportiva del batallón de infantería. Con imágenes de Azalel Guevara, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.